Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal, les saludo de Buzz Wacker y en esta ocasión les traigo un video demostrativo, el cual se va a tratar de un reproductor de discos compacto fabricado por Sony es un Sony Walman modelo D-FJ041, el cual viene equipado con banda de radio AMFM y bueno, este equipo al igual que otros muy semejantes a él, tiene memoria es decir, cuando tú estás escuchando un disco y te quedaste por ejemplo en el track número 9, el minuto 2.20 entonces extraes el disco, lo vuelves a colocar y el equipo va a reanudar la música exactamente desde el track número 9, el minuto 2.20, donde fue la última vez que lo dejaste de escuchar eso aplica cuando está uno escuchando un disco, entonces apagas el equipo, puedes quitar el disco y al momento de volverle a la reproducción, va a empezar desde ese punto equipos que tienen esa característica parecidos son como este de hecho hay un video demostrativo aquí en el canal, les voy a dejar en la descripción el link para que si gustan verlo y bueno, son muy parecidos, la única diferencia pues va a ser que este tiene banda de radio AMFM y bueno, el otro, el color oscuro no cuenta con ello estéticamente vamos a decir que este equipo la verdad, la cubierta está bien todavía no ha sido sometido a limpieza, todavía le falta detallar algunos puntos digo, no es la gran cosa porque en realidad el equipo estéticamente pues está bien no está así como que muy mal solamente esta parte ya que se ha tornado amarillenta por el paso del tiempo vemos aquí el cambio de color que es muy notable y bueno, entre los detalles que tiene los voy a decir de una vez para que sepan por ejemplo, toda esta hilera de controles, de botones no están respondiendo estos botones que estamos observando por ejemplo lo que es el megabass digital el modo de reproducción, los controles de volumen tampoco del lado opuesto vamos a ver que hay otra hilera de controles muy parecida son los controles de reproducción, el playback, stop, adelantar, retrasar y el control para encender la radio toda esta hilera de controles está respondiendo bien a diferencia de acá que no nos está obedeciendo para nada otro detalle a mencionar también es que por alguna razón que desconozco el display no está desplegando ningún dígito entonces no podemos saber exactamente en que track o cual track se está reproduciendo así mismo no vamos a poder sintonizar o ver que cuadrante estamos sintonizando mejor dicho la sintonización si se la puede llevar a cabo si la realiza de manera correcta pero no vamos a poder observar nada y por último el último detalle que voy a mencionar que tiene este equipo es que bueno la reproducción si la lleva a cabo si lee los discos bien mas sin embargo en algunos casos no en todos de pronto algunas canciones que llevan mucha frecuencia grave mucho bajo se va a escuchar como saturado en algunos puntos como si estuviera el volumen al máximo o por ejemplo cuando conectamos en otros modelos que tenían la salida de audio que se llamaba line out entonces saca el audio pero en algunos tracks se siente como que saturado o grave entonces ese es un detalle que tiene este equipo ok entonces en realidad si por ejemplo lo usa una persona y no le afecta esa cuestión de los graves pues no habría ningún problema ok si todo lo que acabo de mencionar no les afecta pues que bien entonces pero si ya son personas que son muy sensibles a los cambios de frecuencias graves o perciben cualquier detallito o saturación en audio pues la verdad no es no es el producto mas recomendable para ellos ok entonces aquí lo que vamos a comprobar y mostrar es precisamente como reproduce como se comporta este equipo y si en realidad pues bueno nos va a leer todos los discos aquí tenemos tres discos grabados que bueno en realidad este equipo puede leer discos originales grabados y regrabables ok ojo no lee mp3 no es compatible con discos mp3 ok de pronto hay personas que dan por hecho que el equipo si lee mp3 y dicen bueno pues ya lo puse un disco y está leyendo el track pero no se escucha nada es por eso porque no es compatible con mp3 ok bien les quiero comentar otra cuestión también así rapidito ok de hecho este equipo ya lo tenía yo antes en mi poder ya ya tengo buen tiempo con él pero bueno se había mantenido ahí en el baúl del del stand by tengo otros equipos que todavía también están en espera de algunos con ciertos detalles entonces solamente que salga un equipo parecido pues bueno podemos intercambiar ahí algunas piezas o cuestiones entonces ya podrán estar otra vez en servicio ok entonces por ejemplo el detalle con este equipo les voy a comentar está medio chistoso el asunto porque porque por ejemplo esta pieza no es la original de él ok aunque se ve así como que ay si se ve muy bonita y de hecho si se mira mejor que la original porque la original por ejemplo vamos a poner la muestra con este reproductor la original es así es completamente de bill plástico la base donde se apoya el disco y lo sujeta con los tres este balines por dentro lleva unos resortes por dentro lleva unos resortes entonces el que traía original el reproductor blanco era de plástico también era exactamente como el que están viendo ahorita en el reproductor negro sin embargo los balines se salieron ya que están sujetos en una base de plástico y ese plástico no es así como que de gran calidad es un plástico como cualquier otro que se puede pues quebrar o deteriorar con el tiempo ok entonces ahí se pueden dar cuenta que ya unos resortes al interior son los que mantienen los balines expandiéndose para que cuando introduzcas el disco se quede en su sitio y pueda hacerlo girar para que le dé lectura entonces en este caso esa pieza que acaban de ver se rompieron los plásticos que sujetaban los balines todo se hizo un relajo entonces lo que tuve que hacer buscar un plato de apoyo entonces entre los que tengo aquí todavía disponibles este lo extraje de un reproductor de marca pues una marca X la verdad no recuerdo es una copia es un reproductor X entonces lo único que se miraba interesante era precisamente esta pieza entonces esta pieza como pueden ver es metal y también trae plástico pero si se mira mucho mejor calidad que el propio Sony original ok entonces cuando cuando saqué la otra pieza cuando saqué la otra pieza curiosamente al sacar el otro plato de apoyo el original que traía ese equipo acá abajo yo no sé cómo es que llegó pero estaba bien enredado un hilo como de costura como de textil no sé y eso impedía obviamente que girara y pudiera leer los tracks entonces yo recuerdo que este equipo no no leía los tracks no leía los tracks porque no permitía que girara el disco y relativamente pues era por eso por el hilo que estaba enredado más aparte pues ya el plato de apoyo ya se quebró ok entonces bueno en este equipo vamos a probarlo con tres discos que tengo aquí entonces vamos a usar este disco primero ok ahí está bien apoyado mira gira bien cerramos y bueno ya estoy conectado a un amplificador allá está el amplificador ahí se ve por un lado el amplificador entonces vamos a hacer la reproducción recuerden que aquí todos estos controles no funcionan entonces le vamos a dar playback y el display no se aprecia nada ahí está girando ya ahí está vamos a avanzar otro track hacia adelante no se ve nada pero como pueden ver está reproduciendo todavía es para adelantar y retrasar no se ve nada La protección antiimpactos está funcionando bien Vamos a dar una pausa La protección antiimpactos Cualquier impacto que reciba Abajo, arriba, a los lados No va a interrumpir la música Salvo que de plano Lo dejes caer al suelo Lo amientes intencionalmente Pues ahí sí ya va a causar Algún inconveniente Pero en realidad la protección antiimpactos Está funcionando De manera correcta Aquí te lo dice G-Protection Megabass digital y compatible con discos grabables Y regrabables El modelo ya que les había mencionado Ahí se ve D-FJ041 El número de serie Lo voy a decir una vez Todavía no lo hemos terminado Pero terminación 824 Este botón que tiene aquí es muy importante Si no quieres Por ejemplo, mira Esto que dice Hold Va a servir para que el equipo No se vaya a activar por accidente O no se vaya a interrumpir Por ejemplo, ahorita Lo voy a activar Recuerden que estamos en pausa Y yo voy a querer reanudar Y yo voy a querer reanudar La reproducción Y no me obedece No me obedece Nada Ningún botón me obedece Pero es precisamente por eso Porque yo tengo activado el Hold Y si se fijan el Hold Tiene una flechita Indicando hacia el lado derecho Entonces para desactivar el Hold Yo necesito recorrerlo al lado opuesto Si está el botón al lado opuesto Donde dice la flecha Quiere decir que está desactivada O deshabilitada esa función Entonces ahorita que vuelva a presionar Play Ya se reanuda la música Y ya me permite hacerlo Vamos a pausar otra vez Por ejemplo, el control de volumen Yo voy a tratar de reducirlo Nada Nada Ok, ahí está Los controles de ese sector del reproductor Del lado izquierdo Visto de frente Toda esta botonera No está respondiendo Ok Por lo cual, pues bueno No podemos subir Bajar el volumen No se puede Ok El sonido que están escuchando ustedes Está siendo proporcionado Con un amplificador acústico Rate de 60 watts El cual pues está con muy poquito Volumen Y aún así se escucha muy suave Ok Entonces Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí con la reproducción Vamos a pausarlo Abrimos Chequen esta cuestión de la memoria Vamos a sacar el disco Cerramos Y se entiende que al cerrarlo El equipo ya va a estar apagado No lo podemos distinguir Porque lamentablemente El display no nos No nos indica nada Entonces Aquí Pues bueno Pero cuando ya hacemos eso Sacar el disco Lo cerramos Ya se queda apagado Entonces Vamos a volver otra vez A colocarlo Y damos play otra vez Generalmente Debería iniciar Desde el primer track En la mayoría En la mayoría De reproductores De discos compactos Así sucede Pero aquí no Aquí recuerda Que estamos escuchando Esa canción De Ciudad de la Furia Entonces Otra vez Vamos a empezar Desde ahí Ahí está Vamos a avanzar Vamos a avanzar otra vez Hacia adelante Vamos a avanzar Fracciones en segundo Vamos a avanzar nada más ahí y vamos a ir con con otro, otro disco ok ok, vamos a poner el disco por acá y tenemos tenemos este disco azul ok, también es disco grabable, le vamos a dar play, la verdad desconozco si estará en modo, vamos a ver modo aleatorio, modo normal vamos a ver ahorita parece que está en modo normal ahí está ok vamos a adaptarlo otro más vamos a ir al tracks más adelante adelantamos vamos a adelantarlo también ok ok voy a mencionar algo voy a mencionar algo que por ejemplo en este reproductor aquí con el amplificador que estoy usando en este momento tal vez porque es de más potencia no alcanzamos a escuchar muy bien pero por ejemplo si lo conectamos a un sistema de bocinas más de menor prestación como una radiografadora personal o cualquier otra o cualquier otras bocinas más pequeñitas vamos a notar más la cuestión de la saturación porque si existe una saturación bueno muy leve así ligera o en algunos casos o en algunos casos se puede escuchar más acentuada de los graves en algunas pistas ok entonces esa es la cuestión que tiene este equipo también aunque como ya lo escucharon la mayor parte de la música si se logra escuchar bien entonces es un reproductor que si lo quieres llevar portátil así contigo a algún lugar pues si, si te va a ayudar mucho porque si va a reproducirle los discos bien aquí lo estamos apreciando un poquito más por la cuestión del amplificador aunque en una radiografadora ahí está vamos a darle más adelante vamos a darle más adelante vamos adelantando intencionalmente ok por ejemplo en esta canción esta última canción aquí notamos la saturación de graves aquellas canciones que lleven mucho mucho grave si se va a percibir más esa ligera saturación que tiene el reproductor al momento de reproducir esas canciones aunque bueno hay muchas personas que les gusta que se escuche así como que con bastante grave pues bueno este si si ofrece sobradamente de grave ok vamos a ir con un tercer disco damos playback y esperamos al inicio se va a escuchar estos ruidos del motorcito como se está desplazando y el láser como está leyendo una vez que lo logra ya no se escucha nada ok vamos a ir hacia adelante varios tracks hacia adelante no sabemos en cual andamos pero estamos andando hacia adelante adelantamos ok lo abrimos vamos a sacarlo cerramos y simulamos que volvemos otra vez lo vamos a retomar la música damos playback otra vez y el equipo va a renovar la música exactamente desde este último track que estamos escuchando de la hora de estar ahí está ahí está ok en general la verdad este equipo en mi opinión si se logra un buen sonido una muy buena calidad de buen sonido muy buen sonido a pesar de que como ya les mencioné esta pieza pues no es la original de él lo cual de hecho es la primera vez que hacemos esto de cambiarle esa pieza generalmente siempre se le deja la que es y hay que tener mucho cuidado al extraerla también porque cualquier deformidad que es muy delicado porque al momento de sacarlo se puede distorsionar entonces el disco ya no va a girar parejo es decir va a tener unas variaciones visto así de lado va a estar va a estar así entonces hay el riesgo de que pueda rozar con la base y cerrar el disco entonces en este caso el disco desde que asienta está corriendo perfectamente a nivel pues vertical como debe de ser no hay una variación ok ahí está está bien está parejito entonces eso es lo que hace que el equipo pues si logre leer los discos y retome la música pues sin problema aunque bueno lo único que tiene inconveniente son los detalles que ya mencioné funciona con dos pilas tipo doble A el compartimiento de pilas está muy bien no hay ningún problema también con eso en este video solamente lo estamos haciendo la prueba con adaptador de corriente directa ahí vemos compartimiento de pilas todo muy bien y ahí del otro lado ahí también se puede apreciar muy bien ok entonces bueno es un un pequeño truco aquí que hicimos para poder rescatar rescatar este reproductor de discos compactos Sony Walmart como digo la estética está bien ok solamente le hace falta dar una retocadita y pues esta cuestión del amarillento ya no es posible volverlo a dejar blanco como sería la cubierta ok bueno pues siendo así llegamos al final de este video espero les haya sido de utilidad ahí está el reproductor en términos generales yo podría decir que si la reproducción se escucha bien ahí está acá lo vamos a apagar esto ahí está es el que proviene aquí del amplificador entonces en términos generales el reproductor de discos compactos si ofrece buena calidad de reproducción en algunos casos algunos casos dependiendo que o a que dispositivos estés conectado ya sea unos audífonos bocinas personales no lo sé dependiendo del tipo de dispositivo que estés conectando para sacar la señal de audio es como en algunos casos podrías escuchar alguna saturación sobre todo en los graves ok entonces solo es una cuestión de una eventual saturación la botonera del lado izquierdo que no está funcionando y el display como lo acaban de ver se me estaba pasando lo que es por supuesto la 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 sintonización de la radio vamos a conectarlo otra vez ya me estaba olvidando de esa cuestión ok ahí lo tengo otra vez conectado vamos a comprobar así rapidito lo que es la radio encendemos otra vez aquí el amplificador y entonces la botonera que si sirve el último botón ahí vamos a ver que dice radio on y también sirve para cambiar la banda ahí está ahí está la radio para apagar la radio va a ser el botón de stop ok previamente previamente yo estuve buscando cuadrantes con los bufemes adelantar retrasar también nos sirven para navegar en lo que son los cuadrantes lamentablemente como no tenemos la pantalla el display no le funciona entonces estaba buscando pues al azar a ver que cuadrante se lograba escuchar bien y dejarlo ahí entonces también a pesar de que no está con pilas y estuvo desconectado el adaptador de corriente directa se quedaron guardadas esas estaciones desde la última vez que estuve sintonizando la radio entonces ahorita por ejemplo estamos en AM ok vamos a cambiar a FM con new button ok AM FM aquí podemos avanzar en las estaciones apagamos la radio ahí está entonces ahora sí en realidad este equipo son dos en uno lo que sería un reproductor de discos compacto y a su vez un radio AM FM dos en uno prácticamente ok bien pues ahora sí llegamos al final de este video demostrativo espero les haya gustado si es así por favor no se olviden de dar un like compartan suscríbanse estén al pendiente de nuevas actualizaciones que vamos a ir teniendo quiero mandar saludos especiales para Miguel Ángel Flores Gutiérrez que nos escribió desde Bolivia desde Santa Cruz Bolivia muchas gracias por haber visitado el canal en uno de los videos radio despertador sonica set modelo ICF guión CS660 que tiene un mecanismo ahí de despertador con doble alarma muchas gracias por haber visitado el canal y haber comentado en este video saludos nuevamente para Edson escalante desde Cancún México que nos preguntaba por algún sitio confiable para comprar Wallmans en internet la verdad le voy a decir algo ya para poder encontrar Wallmans ya está muy difícil estos equipos realmente ya no los vas a no los vas a encontrar en cualquier lado apagar el amplificador ahora si ya no hay que pide eso ya no los vas a encontrar en ninguna parte porque ya están muy escasos cada vez se ven menos y en realidad pues por esa por esa razón este modelo el que están viendo a cuadro decidí rescatarlo porque la verdad pues si se me hacía se me hacía una mala onda que estuviera pues ahí en modo stand by tenemos algunos otros que están en modo de espera que tienen algunos detalles o que no están totalmente en servicio porque bueno el láser ya está dañado o tienen algunas otras cuestiones ok entonces por esa razón decidí rescatar este reproductor warman claro mencionando todos los detalles que acabo de decir de los botones del display etcétera etcétera y pues bueno si por ejemplo la persona lo quiere usar para llevarlo consigo mismo este en el transporte ahí en la maleta en la mochila o tenerlo simplemente reproduciendo en su hogar conectado un sistema como ya dije sistema de bocinas auxiliares o a un amplificador como el que estoy usando en este momento pues bueno esta es una esta es una buena opción ya que como les digo pues tiene su radio AM FM incluido a diferencia de este otro modelo que no tiene banda de radio AM FM pero que a diferencia del que ya les he demostrado esta funcionando en su totalidad ok la estética si esta un poquito mas deteriorada pero pues tiene un rendimiento bastante bueno ok bien pues ahora si amigos nos despedimos muchas gracias a todos los que visitaron muchas gracias yo soy Gus Wacker les deseo que estén muy bien nos vemos hasta la próxima bye bye